Este arroz no está bien cocido. ¡Es la primera vez que cocinas! ¿Cuándo sacarán la oveja del horno? ¿Qué le sucede? ¡Apresúrense! ¡Nos regañarán a todos! Usted eligió el arroz, no es mi culpa. Usted eligió el arroz duro. No culpes al arroz. ¡Ponte a trabajar ahora! ¿Qué sucede, Sheker? ¿Qué por qué? El gabinete está esperando la comida y no estamos listos, como puede ver.